hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que me acompañen con una nueva receta el día de hoy voy a preparar unos tacos de canasta y les voy a enseñar todos los ingredientes que voy a utilizar aquí tengo tres pechugas de pollo aquí tengo tomate los tomates que usé fueron siete tomates fueron cuatro para la salsa y tres para la las papas también una cebolla grande 3 chile guajillo 3 ajos sazonador de pollo orégano y sal aquí tengo agua caliente y voy a poner las pechugas a cocer para poder desmenuzar nomás le pongo un pedazo de cebolla y sal en otra olla también tengo agua caliente y pongo las papas a cocer esta la voy a machucar aquí tengo otra cacerola miren le voy a poner manteca de puerco para que le dé más sabor al pollo aquí ya tengo el pollo desmenuzado y lo pongo a freír miren aquí tengo los tomates ahora lo voy a cortar en pedazos pequeños para poderlos licuar también los chiles guajillo miren ya los pasé con agua caliente les quite la semilla le pongo los dos ajos nomás le puse y la mitad de una cebolla y también el sazonador de pollo también el orégano aquí le voy a poner caldo de pollo donde cocí las pechugas ahora lo voy a licuar miren lo licué muy bien para que no le queden pedazos de chile esto lo voy a agregar al pollo esto lo voy a poner por unos 10 minutos aquí en la lumbre y lo tapo miren esto ya está hirviendo esto ya está apago la lumbre y y hago lo demás que tengo que hacer los demás ingredientes voy a apachurrar las papas aquí tengo otra cacerola le pongo un poco de manteca de puerco aquí le voy a poner los tomates que pique con la cebolla esto es para las papas para que tenga un poco de color las papas ya las tengo apachurrada miren ahora lo agrego en el tomate y lo voy a mezclar todo para que quede muy bueno le pongo una cucharadita de sazonador de pollo porque los tacos que voy a hacer van a ser unos de papa y unos de pollo y ahorita les enseño miren la papa ya está lista miren como me quedo aquí tengo agua hirviendo también esto va a ser para ponerle bueno yo no tengo una olla con vaporera que le dicen esto puse una cacerola abajo y puse el colador encima y le puse agua caliente aquí le voy a poner papel aquí es donde voy a colocar los tacos y le voy a enseñar todo lo que tengo que poner también le pongo una bolsa también un mantel y le pongo más papel miren aquí tengo el pollo ya listo aquí voy a sumergir las tortillas aquí también tengo las papas lo puse en un recipiente para que sea más fácil también pique chile jalapeño con unas cebollitas miren picadas las hice fritas aquí tengo las tortillas calientes también las tapé con un mantel para que no se enfríen y ahora voy a comenzar a hacer los tacos primero sumerjo la tortilla en la salsa aquí voy comenzando a poner el pollo a las tortillas no se le pone mucho porque si no se sale miren lo vamos doblando le puse tres tortillas abajo antes de poner los tacos estos fueron los de pollo miren ahora lo que voy a hacer es taparlo muy bien lo cubrimos con el mantel miren y le pongo una tapadera encima ahora voy a comenzar a hacer los tacos de papa y ya Y ahora lo voy a colocar también donde están los demás tacos. Mira, los tapamos muy bien. También la bolsa. Nomás les estaba enseñando cómo se hacen los tacos de canasta. Porque estos fueron poquitos tacos y los vamos a servir y comerlos. Y luego los tapamos. Miren, ahora los voy a servir los tacos y les voy a enseñar cómo me quedaron. Están calientitos. Nomás les estoy dando una idea cómo se hacen los tacos de canasta. Y también, miren, hice unos chiles jalapeños fritos con unas cebollas para acompañar los tacos. También se puede hacer una salsa picosa también para acompañarlo. Y esto fue todo lo del video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues denme manita arriba. También compartan mis videos con sus redes sociales. No se les olvide suscribirse. Les agradezco mucho a las personas que se suscriben y que miran mis videos. Y que Dios los bendiga. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.